Hola que tal la gente, aquí estamos en un nuevo resumen esta semana de FUT Champions, vamos a ver lo que hicimos Empezamos este partido contra esta plantilla que tenía Benzema y Filiu Wandowski, perdón, Player of the Month O sea, tenía un equipo brutal en la delantera, los medios centros Wilson me parece muy top, Casimiro muy lento Y en los extremos ya flogía un poco más, Navri me parece un poco malito y Mbavu de lateral es bueno Pero aquí vemos la primera jugada de minuto 4, empezando el partido prácticamente le hacemos una jugada ahí, un lío con la defensa, con Fekir Y vemos que su tiro, Fekir lo que les mencionaba, lo mejor de Fekir su tiro, se disfruta brutalmente este jugador ya que le agarramos el modo Y está súper roto, nos puede dar muchos goles, igual esta semana ya voy a cambiar a Navi, vamos a ver por qué plantilla vamos a usar Y luego aquí hacemos otra jugada, con Morales tiramos cruzado, nos anota, minuto 13 ya llevamos ganando de 2 a 0 este rival, bastante sencillo Pasamos hasta el minuto 22 donde agarramos en contra al rival, lo hace muy mal ahí con el central que se va Hacia atrás, entonces con velocidad nos llevamos con Morales, tocamos espacito para Vinicius que nada más llega a pegar un trayazo Brutal, que deja al portero nada más parado, también es lo que les mencionaba, tenía una buena delantera pero en la defensa flojeaba Lo cual hacía que prácticamente pudiéramos hacer estragos con el rival, muy fácil la verdad para nosotros este partido en ese aspecto Vamos hasta el minuto 42 donde nos hacían una jugada ahí con Benzema, nos la pasaba para Lewandowski, Lewandowski y Benzema Y Benzema otra vez Lewandowski, nos anotaba el gol con su delantera estrella Hasta el minuto 78 pasamos de nuevo, en la cual hacía otra jugada con Benzema para Lewandowski Lewandowski ahí se quitaba el central, muy malo hacía yo porque no se le iba a cubrir la bicicleta, me tragué toda la bicicleta como si fuera FIFA 12 15 victorias con esta que lograbamos, pasamos al siguiente partido, nos faltaban 5 partidos para este punto gente, o sea para el partido pasado Ahorita nos faltan 4 y teníamos que llegar a oro 2, o sea que ganábamos 3 partidos de esos 5 Enfrentamos a otra plantilla que bastante regular, la verdad no vengo a ningún jugador bastante top más que Collarov Me parece top aunque sea un poco lento Y por ahí cuadrado, ahí se va con el central y alcanzamos a correr con Fekir, ya nos alcanza Y tiramos cruzado, matamos al portero que era un portero bastante regular, un portero no brillante ni siquiera Luego ahí nos anota de cabeza, me entraba el nervio, minuto 15 Con su Bonushi que pues es un jugador de cabeza bien hay que decirlo Nos agarraba una contra con cuadrado al minuto 40, ahí nos hacía todo el lío, la verdad nos llevaba bien a Mendy Luego ahí nos volvió a hacer el lío y de centro, ahí nada que hacer para mi defensa, si te centra ni es gol Pues nada que decirlo, y también hay veces que está bien, que son jugadores que a veces sean bien Minuto 51, ahí llevamos al balón con Vinicius, nos llevamos a su Florenzi Lo dejamos parando con esta finta, aunque nos trata de quitar el balón pero pues nos llevamos Luego tocamos atrás para Vidal, Vidal ve a Endombele, Endombele ve espacio en medio, la toca para Morales Morales que se va a hacer el lío y el defensa como vemos, le da la vuelta, tira y sale mal el tiro pero le cae por suerte Hay que decirlo por suerte a mi Dembele que estaba ahí en ese momento exacto del rebote Y la anotamos Y la anotamos, perdonen por ese maldito ruido pero es que no puedo creer que no haya un minuto que no pase un montón de ruido por mi casa Luego aquí hacemos un ataque en la contra En la que Fekir vean a donde la mete, en el poste pegado, o sea un tirazo brutal de Dembele, perdón, de Fekir con la zurda Ahí minuto 60 agarramos otra vez en una contra, Morales, la hace la finta de defensa, la deja para Fekir nada más para que la empuje con la derecha Que aunque no es derecho no tira tan mal para ser un jugador sumamente zurdo Minuto 65, nos llevaron a contra con Nainggolan, se la robamos Vidal, Vidal para Fekir, Fekir que ve el pase que le marca Morales, Morales sale y nada más le picamos al portero Porque salió exageradamente con el portero mal, desde mi punto de vista, se quedó a medio camino Ok, vamos al tercer partido contra este equipo que ya está bastante más top Sisoko es un jugador que está chetado, no lo he probado pero dicen que es super top Dembele me parece top, Joao Félix es top Eder Militao y Lenglet poco más lo mismo, es un equipo ya más parecido al mío Barato pero con jugador top Luego aquí le hacemos un Lelio con Fekir, nos llevamos a Susoko y la anotamos perfectamente Ahí con las verbas spin Luego aquí en una contra de Dembele, tiene bien posicionada la defensa pero vamos a ver lo que hace Dembele llegando a la línea final Ahí nos quitamos un poquito la defensa con una finta Ahí estamos dando la vuelta porque no sabemos qué hacer, estamos pensando la jugada Bellerín para Dembele, Dembele se mete Y vemos que abre el espacio, nos lo ponemos con una finta Pega en el poste y en el rebote Morales la nota Ya al minuto 92, o sea ya era para firmar la victoria Con esto hacemos 17 victorias y llegamos ahora dos en este FUT Champions Gente, dejen su like, comenten y suscribanse para estar viendo más videos Gente, no olviden seguirme en Twitter y en Twitch que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!